Bienvenidos al presente video en donde abordaremos el análisis de grupos de experimentos. En la experimentación agronómica es común observar que un experimento se realice en varias localidades, esto con la finalidad de obtener conclusiones válidas para toda una región, contrario a un experimento en un solo lugar, que los resultados son únicamente válidos para el lugar donde se realizó el experimento. Para poder analizar un grupo de experimentos se debe de considerar el siguiente modelo estadístico. Acá se presenta en donde jjk nos va a representar los valores de la variable de respuesta, que está en función de mu, que es la media de la variable de respuesta. También hay un efecto de los tratamientos, también hay un efecto de los bloques en cada localidad, también vamos a tener el efecto de la localidad y una interacción de los tratamientos y las localidades. Y por último aparece el error experimental. En un grupo de experimentos se evalúa un par de hipótesis para el efecto de los tratamientos, también evaluamos hipótesis para las localidades y también evaluamos una hipótesis para la interacción de los tratamientos y las localidades. Para esta ocasión, como ejemplo ilustrativo, tomaremos los datos de un experimento que se realizó en el cultivo de yuca. Este experimento se realizó con el objetivo de comparar 4 variedades y este experimento se repitió en 3 localidades. Entonces veamos las variedades, son señorita, la CMC40, la SEMSA 746329, la SEMSA 7472.5. Vemos que el experimento consiste en 4 tratamientos. En cada experimento se realizaron 3 repeticiones y como mencionábamos, este experimento se realizó en 3 localidades. Los datos fueron obtenidos del libro de experimentación agrícola, el Centro Universitario Vladimir. Después de importar los datos a Infostat, debemos de observar la estructura, en donde tenemos una columna para la localidad, tenemos las 3 localidades, y enseguida debemos de especificar una columna para las variedades, una columna para los bloques y una columna para la variable de respuesta, que en este caso fue el diámetro de las estacas. Para iniciar, vamos a evaluar uno de los requerimientos del análisis de grupos de experimentos. Para que los experimentos puedan ser reunidos, es necesario que exista homogeneidad de varianzas, esto es, que los cuadrados medios de los errores no difieran mucho entre sí. Para evaluar la homogeneidad, se puede utilizar cualquiera de las pruebas para verificación de homogeneidad de varianzas. En esta ocasión utilizaremos la prueba de F-Maxim, también conocida como la prueba de Hartley. Para ello requerimos de los cuadrados medios del error para los experimentos en cada localidad. Entonces vamos a hacer un análisis de varianza simple para cada localidad. Para ello nos vamos a dirigir a estadísticas, vamos a seleccionar análisis de la varianza. Nuestra variable dependiente es el diámetro de las estacas, y está en función de la variedad y de los bloques. Y vamos a agregar como particiones la localidad. Le vamos a dar a aceptar. Y enseguida nuevamente a aceptar. Bien, acá tenemos los resultados de los análisis de varianza para cada localidad. Lo que se busca demostrar es que no exista diferencia entre el cuadrado medio del error de los análisis individuales. Para ello vamos a localizar el cuadrado medio del error más grande, que lo obtenemos para la primera localidad. Y también debemos de identificar el cuadrado medio del error más bajo. Vemos que se obtiene en la localidad 2. En la prueba de Hartley, se contrastan las siguientes hipótesis. Hipótesis nula, que los residuos para todas las localidades son iguales. Hipótesis alterna, es que no son iguales para al menos una. Entonces vamos a calcular la F máxima. Para ello vamos a dividir el cuadrado medio del error más alto, entre el cuadrado medio del error más bajo. Y nos da un valor de 1.41. Es necesario localizar una tabla con los valores críticos de la prueba de F máxima de Hartley. Bien, acá en esta tabla se nos solicita el número de grupos. Ya sabemos de que tenemos 3 grupos, 3 localidades. Acá en la primera columna, vamos a tener que especificar los grados de libertad del error para cada experimento simple. Acá tenemos alfa, que es el nivel de significancia. Tenemos dos opciones, 5% y un 1%. Regresando para observar los grados de libertad, vemos que los grados de libertad son 6. Entonces, 3 grupos y tenemos 6 grados de libertad para el error. Si elegimos un nivel de significancia de 5%. Entonces, el valor tabular es de 8.38. Y la F calculada es de 1.43. Como vemos de que la F máxima no supera la F crítica o la F de tabla, pues vamos a aceptar la hipótesis nula que nos establece que existe homogeneidad de varianzas. Habiendo cumplido este requerimiento, podemos analizar estos experimentos en un grupo. Estando nuevamente en Infostat, vamos a generar un gráfico que nos muestre la posible interacción entre las localidades y las variedades de Yucca. Vamos a dirigirnos a gráficos. Seleccionamos gráfico de puntos. Vamos a especificar como variable el diámetro de las estacas, como criterio de clasificación, las localidades y como particiones cada una de las variedades. No seleccionaremos ninguna medida de confianza y vamos a seleccionar particiones en el mismo gráfico. Acá tenemos nuestra gráfica. Vamos a hacer algunas modificaciones. Con la finalidad de mejorar la presentación. La variable de respuesta es el diámetro de las estacas. Bien, acá podemos incrementar los tamaños de los puntos. Lo voy a dejar en 10. Vamos a agregar una leyenda para cada una de las variedades. Y vamos a unir los puntos para cada variedad. Esto lo podemos hacer presionando CTRL-C. Acá podemos incrementar el tamaño del texto. En este gráfico podemos observar que existe interacción entre las localidades y las variedades. Debido a que en cada localidad las variedades se comportan de una forma distinta. Vamos a continuar con el análisis en conjunto. Para ello nos vamos a dirigir a estadísticas. Seleccionamos análisis de la varianza. Aquí vamos a darle limpiar. Nuevamente nuestra variable de respuesta es el diámetro de las estacas. Y está en función de la localidad, variedad y bloque. Para el residuo de la localidad debemos especificar que las localidades contienen a los bloques. Enseguida especificamos este residuo. El efecto de los bloques no nos interesa. Y vamos a agregar la interacción de localidad por variedad. Vamos a guardar los residuos, los predichos, los residuos estudiantizados y los valores absolutos de los residuos. Y vamos a dar aceptar. Acá se nos presenta los resultados del análisis de varianza. Los veremos a continuación después de comprobar los supuestos del análisis de varianza. Entonces vamos a iniciar con el supuesto de normalidad. Para ello vamos a generar un QQplot. En este caso la variable estudiar es el residuo del diámetro de las estacas. En este gráfico se comparan los cuantiles de una distribución normal teórica representada por una línea. Con los cuantiles observados de la variable de respuesta. Que son cada uno de los puntos. Si bien existe una ligera variación con respecto a la línea central. Esta variación no es muy grande. Pero vamos a confirmar este supuesto con una prueba de Shapiro-Wilk. Para ello nos dirigimos a estadísticas. Seleccionamos inferencia basada en una muestra. Y seleccionamos prueba de normalidad. Y nuevamente la variable es el residuo del diámetro de las estacas. Le damos a aceptar. En esta prueba debemos de recordar que la hipótesis nula plantea que los residuos siguen una distribución normal. Y en la hipótesis alterna planteamos que los residuos no siguen una distribución normal. Al observar el valor de P, que es .28, siendo mayor al .05, que es nuestro nivel de significancia. Aceptamos la hipótesis nula. Y vamos a concluir que los residuos siguen una distribución normal. Enseguida verificaremos el cumplimiento del supuesto de homogeneidad de varianzas. Para ello nos dirigimos a estadísticas. Seleccionamos diagrama de dispersión. En el eje X vamos a colocar los valores predichos de nuestra variable. Y en el eje Y los residuos estudiantizados. Como el gráfico muestra, no existe alguna tendencia entre estos residuos. Por lo tanto, no tenemos indicios de que se esté incumpliendo el supuesto de homogeneidad de varianzas. Si agregamos los límites entre 3 y menos 3, con una media de 0, vemos que tampoco se sale ningún valor de estos límites. Entonces podemos proseguir a revisar los resultados del análisis de varianza. Vamos a irnos a ventanas y seleccionamos resultados. En el resultado anterior, podemos encontrar la salida para el análisis de varianza. Entonces acá tenemos un efecto para la localidad, que es significativo. También tenemos un efecto para las variedades, que también es significativo. Y también tenemos un efecto significativo de la interacción de la localidad y la variedad. Esto indica que hay diferencias entre las variedades, al menos en una localidad. También puede ocurrir que la diferencia entre las variedades sea diferente en las localidades. O sea que las mejores variedades no son las mismas en las diferentes localidades. Vamos a continuar con una prueba de comparación múltiple de medias para la interacción. Vamos a ejecutar nuevamente el análisis de varianza, con la diferencia de que ahora vamos a solicitar una prueba de comparación múltiple de medias. Nos dirigimos a estadísticas, análisis de varianza, le vamos a dar a limpiar. La variable es el diámetro de las estacas, está en función de localidad, variedad y bloque. Acá especificamos nuevamente el modelo. Y nos hace falta la interacción. Seleccionamos comparaciones y vamos a seleccionar la prueba de Tukey para localidad por variedad. Según la prueba de Tukey con un nivel de significancia de 5%, la combinación localidad 3 y la variedad CEMSA 74-72-5 nos produce un mismo resultado que al emplear la localidad 2 contra la misma variedad o con la variedad 74-63-29. Pero la localidad 2 en combinación de las dos variedades anteriores nos produce un efecto que también puede ser equivalente al de la localidad 1 con la variedad CEMSA 74-63-29 que está catalogado en otro grupo. Para tener que seleccionar una localidad variedad debemos de seleccionar la localidad 3 y la variedad CEMSA 74-72-5 debido a que estas dos siguientes que también tienen la literal A pueden llegar a ser tan malos como los que tienen la literal B. Ahora bien, si lo que se busca es identificar la mejor variedad en cada localidad pues habría que ejecutar una prueba para cada localidad. Esto ha sido todo por esta ocasión. Muchas gracias.